El técnico de Chivas de Guadalajara, el argentino Matías Almeida, aseguró que ser mejor que Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León es complicado para cualquier equipo, pero que ellos tienen su fórmula para vencerlos en la final y coronarse dentro del torneo clausura 2017. A la distancia muchas veces nosotros, entrenadores, con algunos siempre tenemos algo que no nos caen bien o tenemos alguna cuestión de piel, pero en este caso es admiración y obviamente el respeto como persona, como profesional y después trataremos de poder disfrutar esta ocasión de esta fiesta del fútbol, es un deporte el cual hemos crecido detrás de un balón, el cual nos ha hecho felices, nos ha cambiado la vida y hoy se disfruta desde ese lugar y esperando que salga un excelente espectáculo. Por su parte el estratega brasileño Ricardo Ferretti declaró que para los Tigres es importante enfrentar a las Chivas de Guadalajara en la final del torneo, por lo que representa ese equipo a nivel nacional y se mostró confiado en que los derrotarán para coronarse. La gente puede opinar lo que quiera, puede pensar lo que quiera, nosotros habíamos dado razones para que pensaran esto, pero nos dieron la oportunidad, con todo lo malo que hicimos al principio, pues nos dieron la oportunidad de llegar y aquí estamos los dos, ¿verdad? Aquí estamos. Exacto. Notimex.